Seis de la mañana, ya con 53 minutos, Carlos Villarreal y Joana Castro, los acompañamos en la rotativa del aire, fondo que nos indica además, Carlos, que tenemos que hablar ya con Mónica Muñoz Nájar. Bonito fondo, bonito fondo. Bonito fondo, sí, que nos alegra, economista de la red de estudios para el desarrollo. Y le vamos a preguntar cuáles son los últimos indicadores económicos del reporte de inflación de junio 2024. ¿Y qué tan buenas son las noticias en ese aspecto? ¿Cómo estás, querida Mónica? Buen día. Hola, Mónica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Buen día, Joana. Buen día, queridos oyentes y televidentes de RPP. Vamos a comentar estos datos que al fin salieron, son cada tres meses tenemos el reporte de inflación del Banco Central, que es un informe en el cual nos cuentan cómo va la economía peruana, cómo van sus proyecciones. Así que vamos a comentar los principales resultados, qué cosas, lo que nos ha dicho Julio Velarde, el presidente del Banco Central. En principio, la noticia, digamos, más importante es que se espera que la economía peruana crezca un poco más este año, de 3 a 3.1 por ciento. Es un ajuste pequeño, pero igual es un ajuste al alza. Y esto responde a un mayor crecimiento de algunos sectores, sobre todo en la pesca. Este frío que estamos sintiendo está teniendo buenos resultados para los pescadores, porque el fenómeno de la niña está ayudando a que haya más recursos pesqueros. Y recordemos que la pesca no solamente motiva, incentiva, crea empleos en el sector pesquero, sino también mueve mucho manufactura, porque se hace harina de pescado, se hacen enlatados y se procesa el pescado. Así que estamos por ahí con noticias positivas. Se espera también un crecimiento de la agricultura, a pesar de que empezamos con el trimestre un poco malo, el primer trimestre del año. Se espera que haya un crecimiento del sector agricultura en 3.5 por ciento este año y también crecimiento de la minería. Lo que yo quería destacar aquí eran dos situaciones importantes. La primera es que se está proyectando que el Estado va a gastar más de su techo en de cuánto puede endeudarse. El déficit fiscal, que es cuánto gasta por encima, digamos, de sus ingresos, era de 2 por ciento. Máximo era lo que se podía endeudar este año el Estado peruano, pero se estaría pasando a 2.8 por ciento. Así que ahí de nuevo hay una alarma respecto a cuánto está gastando el Estado. No tiene capacidad de controlar sus gastos. Y si bien el presidente del Banco Central ha señalado que a pesar de eso, nuestro déficit no es tan grande como otros países como Chile o Colombia, igual hay que estar atentos porque no podemos estar incumpliendo todos los años nuestra meta de déficit fiscal. Y lo segundo que yo quería también resaltar es el tema de qué se puede esperar con las tasas de interés los próximos meses, porque tal vez por ahí alguien quiere tomar un préstamo, por ahí alguien quiere comprarse una casita o un hipotecario, ¿verdad? Y eso todavía va a estar un poco alto, señores. Ahí si algo nos ha quedado claro después de este último reporte de inflación, es que el Banco Central ha detectado que todavía hay algunos precios que, ojo, no son alimentos, sino son precios de otros bienes que todavía están subiendo a una velocidad un poco alta y eso hace que no vaya a querer bajar la tasa de interés en los próximos meses. Así que por ahí las tasas se van a mantener como están. Si están ahorrando, probablemente se van a mantener como están unos meses más. Y si se quieren endeudar de nuevo las tasas de ahora, se van a mantener unos meses más, Carlos Joana. Muy bien, Moni.